Hola a todos, yo soy Diego. Hola, yo soy Nico. Somos coronadores del Club 15. Y vamos a ser nosotros los coordinadores del Club Rock y Club Pop. Acá está faltando Mari y Angie, que están finiquitando todo para que el viaje salga espectacular y no falte ningún detalle. Así es. A la familia, a los padres, a los abuelos, a los primos, a todos los familiares que nos quieran seguir, pueden hacerlo a través del www.club15.com.ar. ingresan en seguimiento y ahí tienen que poner el grupo que corresponde, ya sea el Club Pop o Club Rock, el Club Latino, y ahí van a aparecer las fotos, lo que hicimos en el día, videos, y van a poder seguir bien de cerca. Recuerden que si entran y agendan su número de teléfono, les va a llegar un mensaje de texto gratis que les va a contar lo que estamos haciendo en el momento justo en el cual estamos haciendo la actividad en INE o en Miami. También pueden seguirnos por Facebook, Instagram, Twitter, que todo el tiempo seguimos fotos y novedades para que puedan compartir un poquito de lo hermoso que vamos a estar pasando en Disney. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos, ¿no? La verdad que sí, faltamos un poquito y bueno, a seguir preparando las valijas que ya nos vamos. Sí, bueno, nos vemos en Disney. Nos vemos en Disney. Chao. Chao, chao.